Hola amigos y nosotros seguimos acá en la segunda edición de la expo y hoy quiero pues contarles que me encuentro muy bien acompañada con un representante de West International que nos va a contar un poquito que nos traen en esta feria, cuéntanos. Bueno West International ofrece toda la infraestructura de RACs en telecomunicación, desde 15 unidades de RAC hasta 45 unidades de RAC para gabinetes de piso y en gabinetes al aire elevados, desde 5 unidades de RAC hasta 28 unidades de RAC. Buenísimo, quiero que nos cuente un poquito sobre la compañía, cuántos años lleva, la experiencia, ahí nuestros seguidores quieren conocer un poquito más de eso. Bueno, West International ya nació hace 23 años, nosotros iniciamos con la fabricación de Pashcore en categoría 5 y 5A. En el 2021 empezamos a innovar con el tema de los RACs para telecomunicación, entonces ahí empezamos a innovar en ese tipo de productos y luego más adelante con lo que es cofres para la parte eléctrica en montaje de postes. Excelente, y vimos ahí dentro de la conferencia que ustedes tienen, hay unos cofres especiales para el agua, cuéntenos un poquito de ese tema. Ok, nosotros desarrollamos para República Dominicana, aquí podemos darnos cuenta de ese cofre, es un cofre muy versátil, que no solamente me ofrece la opción de ser raqueable para equipos de telecomunicación, sino que me ofrece un doble fondo para el montaje de toda la parte eléctrica. Este proyecto en República Dominicana fue para el 9-11 y la función de este cofre era simple y llanamente poderle dar seguridad con videocámaras de vigilancia, enfriamiento a los equipos y el Wi-Fi para todo el sistema de las casitas en República Dominicana. Buenísimo amigos, así que ya lo saben, esto y más ustedes se encuentran en la segunda expo de Net Depot, así que los esperamos.